Para mí también hubiera sido mucho más fácil si nada de esto hubiera pasado, Raquel. Ha sido la única, la única fisura real de un plan perfecto. Un plan que era perfecto y que ya no lo es, ¿sabes por qué? Pues porque aunque todo esto salga bien, aunque todo esto salga bien, yo ya, yo ya voy a estar jodido. ¿Por qué no te voy a volver a ver? No te quiero, ¿no es? No me quieres oír. ¿Por qué no me quieres oír, Raquel? No matter how many nights that you lie wide awake to the sound of the pouring rain. Where don't you go, where don't you go, where don't you go? No, 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 no. As days go by, the nights of fire. ¡Tenis! ¿Vas a tener que matarme? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Y yo no me iba a morir sin robar el Banco de España. Tengo muchos años y eres mi primer amor. ¡Sergio! ¿Anamorarme de ti? ¿Anamorarme de ti? Me enamoraba de ti. Has llamado tú y has perdido el control de la conversación. Eres el punto más débil. ¡Earquí! ¡Vamos! Lo siento mucho. Lo siento, Raquel. Lo siento mucho, de verdad. Lo siento mucho, Raquel. Lo siento mucho, Raquel. Lo siento, Raquel. ¡Que sigas andas! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el profesor? No lo sé. Me voy a entregar al Miranda, ¿lo entiendes? ¡Jumper! ¡No! ¡No! ¡Sergio! ¡O ganemos los dos! ¡O peinemos los dos! ¡No! ¡No!